¿Qué será? ¿Qué será? Jesús es una, la que es el ángel A tu Dios te beso en la boca Ya eres una fuente de Dios por dinero Amor, te lo prometo, siempre y cuando yo no te puse ¿Qué será? ¿Qué será... ¿Qué será... ¿Qué será... SILENCIA Que se vea, 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 que se apuso o no se vea, la mañana tu mirada, tuve voy, a mi casa, a mi casa, a mi casa. Para que me diga, para que existir, para que enamorarte si vuelvo a lo que te pondré a saber. Ven, ven, que se voy a medir, no se quedo mal orатель. Ven, 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 ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!